Acá se viene Ecuador, levantó desde la derecha, ¡goooool! La pelota quieta de Díaz y el remate final de Ayrton Preciado que llega para empujarla entre varias piernas peruanas y Preciado pone el tan anhelado, el tan preciado segundo tanto. Ayrton vino de pelota quieta, el centro reitero desde la derecha desde tres cuartos de cancha y Preciado apareció bastante suelto en las franquicias que esta noche está dando Perú y convierte a los 48 minutos del primer tiempo el segundo gol para los ecuatorianos, harto merecido decía el comentarista y Preciado le da la razón. Preciado pone el segundo, pero qué ejecución de Damián Díaz al corazón de él al primer palo, el borbollón se agarraban, se empujaban y Preciado puso la claridad para poner el segundo, pero atención, este gol hace largo rato que estaba pasado la hora y el árbitro, en este caso Jesús Gil Manzano, no puede ser que se hizo el Gil, pero miró para el costado. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Carrillo con la pelota, si un rodeo toca la pelota para Cuevas, acá se viene Cuevas, se enganchó hacia afuera, ya el pase lo tiene, viene, gol de Perú, la Padula, Chianluca, la Padula, agarró la pelota, viene Carrillo, se la tocó al que sabe, se la tocó a Cristian Cuevas que cortó hacia adentro y lo pone perfectamente habilitado dentro del área, un pase en diagonal hacia la izquierda, y va entrando la Padula y el número 9 peruano, el hombre que está sustituyendo, nada menos que a Paolo Guerrero, la tocó rasante entre las piernas del arquero y a los 4 minutos del segundo tiempo, se la descuenta Perú, mirá vos Clavijo, vos lo decías, Perú descuenta y se pone a 1. Se pone a 1 Perú, qué corrida, qué jugada de Cuevas, la misma casi prácticamente un calco del primer tiempo, de afuera hacia adentro, 3 ecuatorianos que quedan por el camino, y la Padula que pone el descuento, y un cierto dejo de incertidumbre, lo que resta de aquí el partido, Perú tiene armas, Ecuador también, se arma flor de partido ahora. Habitat, hacemos la vida más fácil. Acá se viene Perú con la Padula, arranca por derecha, escapó cortando hacia adentro, el pase al medio, Carrillo aparece, ¡Gol! ¡Gol! De Perú, Carrillo por un empate, en 8 minutos y menos, la fe que le tenía Clavijo, yo lo escuchaba en el entretiempo, le tengo fe, va a empatar el equipo de Garejo, yo no sé si hasta el propio Garejo, era tan optimista como Clavijo, pero por algo sabe, comentariza, ya está igualando Perú, en 8 minutos del complemento, muy bien la Padula, y el activísimo Carrillo ingresó, frontal al área, y macho con tal arquero, se la tocó suavecito, hace temblar las fiolas, 2 a 2 el partido, que bueno, un pelotazo desde el fondo, de Corzo, la corrida, de la Paula, realmente espectacular, encarando hacia el arco, se la dio a Carrillo, que entraba por el otro lado, le dijo, no lo podés cerrar, tenés que hacerlo, convertirlo, y Perú, se pone 2 a 2, y ahora es otra historia, Habitaba, hacemos la vida más fácil, poni la 12, para crecer,